Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé Que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto Y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia a mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde volverás, amor, si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos Y no sé si te amo de menos Más te amo, menos tiempo Más te alejas, más lo siento Restas tus ojos cafés pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios, más peleo en solitario Yo estoy mal pero te miento Más de lo que es necesario Como le explico a tu diario Que yo ya me he acabado el abecedario Por llorar canciones que te escribo a diario Quererte más imposible Soñarte es involuntario Un amor casi irreversible No lo borran ni los meses ni los años Yo te extraño Te extraño con locura Y no hay cura para esta historia De un amor extraordinario Quiero hacer un par de besos Te quiero por dentro con cada hueso Y si tú me quieres no me digas lo contrario Pero lo que más me duele Es llegar segundos si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por sumarle aniversarios a un amor Que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa te miero Me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no lo harás ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? No te has ido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás 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 Tú júrame que volverás Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa te miero Me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no lo harás Y aunque yo sé que todas las historias tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide que no soy capaz ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más?